Hola amigos, yo soy Fersa Bala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. Nuevamente estoy con mi teléfono personal y hoy vamos a aprender los gestos que tiene nuestro dispositivo de Xiaomi. Estoy seguro que tienes un teléfono de Xiaomi y este video te va a gustar. E iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver, aquí estoy con mi teléfono personal, el Xiaomi 11T. Y hoy vamos a aprender los gestos que tienen nuestros teléfonos de Xiaomi. No importa si es de la serie Xiaomi, de la serie Mi, de la serie Redmi o de la serie Poco. Funciona en absolutamente todos. Y no se trata de los gestos de ir a la multitarea, desliza arriba, desliza al costado. Sino de gestos un poquito más avanzados. Y vamos con el primero que es bastante sencillo, el cual se trata de hacer un pellizco aquí en la pantalla. Y venimos a este nuevo menú que tienen los Xiaomi. Y espérate que vienen gestos más interesantes. Miren, este acceso me permite ir aquí al menú de algunas configuraciones de la pantalla. Aquí también puedo ir a los Gidgets para poder personalizar mi dispositivo en la pantalla principal. Y además me permite ir aquí a los fondos de pantalla o ingresar aquí abajo a los temas de nuestros teléfonos de Xiaomi. Bastante interesante, ¿verdad? Vamos a salir de aquí. Muy bien, le vamos a dar tap allí. Pero eso no es todo, chicos. Sino que también con este otro gesto. Miren lo que va a pasar. Haciendo el pellizco así, nos sale este menú. Pero si hacemos el pellizco al revés, miren, nos vamos a un sitio secreto de nuestro teléfono de Xiaomi. Ingresando a la contraseña aquí vamos a poder ingresar a nuestras aplicaciones ocultas. Aquí podemos guardar algunas redes sociales, galería o incluso como hago yo aquí algunas aplicaciones de banco de gestión de dinero. Con esta función nosotros podemos ocultar de manera muy bien nuestras apps de dinero. De esa manera cuando vayan aquí al cajón de aplicaciones, esas aplicaciones de banco no van a estar presentes. Muy bien, vamos nuevamente aquí. Y ustedes pueden hacer incluso con esta opción que se oculten las notificaciones. Así que cuando les llega una notificación del banco no va a aparecer arriba en las notificaciones para que nadie sepa que ustedes tienen estas aplicaciones en su dispositivo. ¿Y cómo ingresamos aquí? Fácil, ¿no? Solamente con este pequeño gesto. Entonces ese es el segundo gesto. Y ahora vamos a un nuevo gesto. El siguiente gesto es bastante interesante chicos y es el modo de una mano. Pero primero tenemos que ir a activarlo y tranquilos que este modo de una sola mano no solamente funciona con las teclas de navegación redondito, cuadrado y triángulo aquí abajo. Sino también con los gestos. Para eso vamos a ir aquí a ajustes adicionales. Ingresamos a donde dice modo una mano. Ingresamos aquí y le vamos a dar tap en activar. Ahora ya podemos salir y de esa manera ya podemos ingresar al modo una mano. De qué manera solamente deslizando de la línea de la barra deslizando hacia abajo. De esta manera ingresamos al modo una mano y así vamos a poder acceder absolutamente a todo al teléfono. Fuerza bala y como regreso al modo normal haciendo tap en la pantalla en blanco, en la pantalla de arriba. Pero cuando estás en modo noche ese fondo blanco se pone un modo más oscuro. Bastante interesante ¿verdad? Solo haciendo este gesto ya puedo tener el modo una mano para poder acceder a todas las aplicaciones de mi dispositivo adecuadas a una sola mano. De esa manera voy a poder hacer todo con una sola mano en mi teléfono de Xiaomi. Vamos con el siguiente. El siguiente también es bastante interesante y se trata de mantener tres dedos. No para hacer la captura así chicos sino que algo más interesante. Manteniéndolo presionado estos tres dedos me sale una captura parcial. De esa manera puedo hacer una captura solamente de una parte de la pantalla. Incluso lo puedo hacer con estas opciones. Miren lo que puedo hacer. Vamos a hacer nuevamente el ejemplo. Escogiendo esta segunda opción puedo hacer una captura de una manera más detallada a como yo lo quiero. Entonces tengo la captura cuadrada, la captura libre y la captura en modo círculo. Y vamos a hacer aquí una prueba con el modo círculo. Lo mantenemos presionado. Y aquí nosotros podemos hacer una captura de pantalla en modo círculo. Bastante interesante ¿verdad? Aquí lo puedo dar tap en guardar. Y se guardó esa captura de pantalla. Y ahora vamos con el último gesto de tu Xiaomi que quizás tú no conocías. Este es bastante interesante chicos. ¿En qué consiste chicos? En utilizar ambas esquinas inferiores de nuestro dispositivo y deslizar hacia arriba. De esta manera deslizando hacia arriba yo ingreso al asistente de voz de Google. Bastante interesante ¿verdad? Esto tú lo sabías. Y funciona con ambos lados. Y ahora vamos a este lado. Deslizamos hacia arriba. Y ya ingresamos también al asistente de Google. Bastante interesante ¿verdad? Vamos a hacer una prueba. ¿Cuál es el precio del dólar hoy? Un dólar estadounidense equivale a 3.71 soles peruanos. Excelente. Entonces estos son los gestos que hemos aprendido hoy de nuestro dispositivo de Xiaomi. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado. Porque estamos muy cerca de llegar a los 100.000 suscriptores. Y nos vemos la próxima. Recuerda yo soy Fer Zavala. Y nos vemos la próxima.